Hay un video en mi canal que ha generado una pregunta muy especial. Este video es el ranking de protagonistas de la saga de Call of Duty, donde yo cometí un error garrafal. Y es que en vez de poner a los protagonistas de cada juego, que lo hice en determinados casos, en la mayoría utilicé como insignia del juego a su personaje principal. Esto ya lo he explicado en múltiples comentarios, en serio. Pero, ¿realmente hay una diferencia entre el personaje principal y el protagonista? Por herencia de la literatura clásica, el protagonista es al mismo tiempo tanto el héroe como el personaje principal de su historia. Pero, en la modernidad estamos viendo muchos casos donde el protagonista es el villano de su historia. Varios ejemplos como Walter White o Thanos no hacen más que respaldar mi teoría. Y hay otros en los que el protagonista es un simple espectador, por lo que no siempre el protagonista tiene que ser el personaje principal de su historia. Sé que a priori esto puede sonar extraño, pero en este video quiero explicarles valiéndome de ejemplos de nuestra saga favorita por qué el personaje principal no es siempre el protagonista de la historia. Comenzamos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el protagonista es el personaje principal de la acción de una obra teatral, literaria o cinematográfica. Buscando en el diccionario de Google, que se basa en el de Oxford, dice que el protagonista es el personaje principal de una obra literaria, una película u otra creación narrativa. Leyendo estas definiciones, pues nos queda claro que como ya estoy en la universidad, que es pública además, me estoy volviendo tremendo, drogadicto, y este video no tiene razón de ser, pero en serio que la tiene, ya que si bien ninguna historia es posible narrativamente hablando de contar sin la figura del protagonista, no todos los personajes principales de la historia tienen que tener la etiqueta del protagonista de la historia. Podemos clasificar a los personajes de una obra en distintos grupos basándonos en el peso que tiene en la historia, en la importancia que tienen para el desarrollo de la trama. En primera, tenemos a los personajes primarios o principales, o sea, los más importantes de la historia, puesto que los acompañamos durante la totalidad de la obra, y la historia gira alrededor de ellos y de sus acciones. Por ejemplo, Mason Woods, Hudson y Reznov en el primer Black Ops, Mitchell en Advanced Warfare, Taylor en Black Ops 3 y cosas así del estilo. Luego de estos vienen los personajes secundarios, quienes conforman el reparto, intervienen en la historia de manera esporádica, sin tener demasiada trascendencia, pero siempre están ahí cuando el protagonista los necesita. Hablemos de Gideon en Advanced Warfare, Ghost en Modern Warfare 2, el equipo de Taylor en Black Ops 3, y ya al final tenemos a los personajes terciarios, aquellos que apenas tienen que ver con la historia y de quienes no conocemos mucho, como Crosby en Black Ops 2, o cualquier personaje de la Fuerza Operativa 141 que no sean Soap, Price, Ghost y Roach en Modern Warfare 2, o la alemana pelirroja de Cold War como un ejemplo más reciente. Volviendo a nuestro tema, estábamos hablando de los personajes primarios, y más específicamente el más importante entre todos de cada obra, como Alex Mason, Soap McTavish, Jack Mitchell, entre otros. Ellos son los personajes principales de sus historias. En este caso, cada uno es el personaje principal entre los personajes principales, pero también podemos tener a un personaje principal en la historia diferente del protagonista, algo que sucede muy a menudo en Call of Duty, las más de las veces es así. Estos personajes son prácticamente el motor de la historia, personajes cuya ausencia privaría la obra de cualquier sentido. A veces puede parecer difícil identificar al personaje principal de la historia, pero para eso solamente tenemos que hacernos una pregunta, y es ¿de qué trata la historia que nos están contando? ¿Cuál es la trama principal? Call of Duty Ghost, por ejemplo, comienza con un padre contándole a sus hijos una historia sobre fantasmas. Luego su mundo se ve destruido, y tienen que aprender a sobrevivir en este nuevo territorio hostil. Y aquí los pecados de su padre recaen sobre ellos, y estos se ven envueltos en una guerra que no les pertenece contra Gabriel Rourke, quien empezó una caza brutal contra los Ghost. Y si bien ni Logan ni Hesh lo son, Hesh toma la decisión de asumir este conflicto por propio, y él es de aquí en adelante quien va a tomar las decisiones, quien va a hacer las investigaciones, quien va a mover la trama, y al final quien va a librar la batalla contra su enemigo. Por lo tanto, los personajes principales de la historia son Rourke y Hesh, y lo curioso es que ninguno de los dos es el protagonista, ya que si bien ninguno son el personaje bajo nuestro control, Hesh sí es aquel que mueve la historia al igual que Rourke, aquel que la desarrolla, aquel personaje al que conocemos, sabemos cómo se siente, lo que piensa, cuáles son sus ambiciones, sus miedos, sus inseguridades, por eso es que durante el juego, presenciamos la ausencia de muchos personajes, incluso sufrimos la muerte de Elías. Pero la historia sigue andando, Hesh y Rourke siguen jugando al gato y al ratón, ya que si uno de los dos no estuviera, pues no habría posibilidad de continuar con la historia, es por eso que al final de este juego, Rourke secuestra a Logan, quien era más como una herramienta de los personajes principales, podríamos decir, estilo Black Ops 1, para así pasarlo a su bando, pero la historia seguía teniendo un porqué y una misión, y era la de Hesh, y era la de acabar con Rourke y hacerle frente a su hermano. En Modern Warfare 2, por poner otro ejemplo, tenemos varios personajes principales, nuestros protagonistas tienen la misión de acabar con Vladimir Makarov, y si bien Makarov influye demasiado en la historia, nadie lo hace tanto como el General Shepard, quien termina siendo la causa y efecto de la guerra, es él el objetivo último, tanto de la Fuerza Operativa como Makarov, al final del juego, ya que si Makarov pudo hacer lo que hizo, es porque Shepard se lo permitió, y le dio las herramientas para hacerlo, y si la Fuerza Operativa tenía posibilidades reales de acabar con Makarov, es porque Shepard también les dio todo lo necesario para terminar con el ultranacionalista, y en Black Ops 1, por mencionar un ejemplo más, si bien la historia es contada desde el punto de vista de Mason, y aquí el bueno de Mason sí es expresivo, sí recibe protagonismo, pero lo que pasa es que es Víctor Reznov quien funge como personaje principal, ya que en un principio, si los antagonistas están armados con el gas, no va a seis, es porque Reznov básicamente lo consiguió, y derrotó a los nazis para hacerse con el gas, es Reznov quien salva a Mason, y los saca de Borcuta para que pueda seguir con su vida, y es Reznov quien modifica el lavado cerebral, para que Mason case a Dragovich, Kravchenko y Steiner, o sea, es él solo quien le da toda la forma a la historia, ya dados estos ejemplos, la conclusión es clara, y es que el personaje principal es aquel del que la historia depende, sin él nada de lo que en la historia tiene lugar sucedería, y por lo tanto no habría historia como tal, es la causa y consecuencia de lo que ocurre, todo gira a su alrededor, con el protagonista no pasa tanto lo mismo, ya que si bien la historia es contada a través de él, de su punto de vista, el protagonista siempre tiene objetivos aparte de lo que sucede en la historia, por ejemplo en Call of Duty Ghost, nunca escuchamos la opinión de Logan al respecto de lo que está pasando, siempre es Hesch el que toma la palabra, por lo cual es difícil saber que es lo que realmente quiere, o si al menos está motivado a entrar en este conflicto, por más que sea una pieza fundamental a la hora de su resolución, y este creo que es un problema del que padece la saga Call of Duty en general, no darle verdaderas motivaciones a sus protagonistas, el único que las tiene creo es Red Daniels, que se enlistó en el ejército solo para darle paz al mundo, y volver con su esposa, no mucho más, en cambio en Black Ops 1 Mason es el conejillo de indias, de los verdaderos personajes principales de la historia, en Warfare 2 si bien la trama era la guerra entre los estadounidenses, y los rusos con el objetivo principal de acabar a Makarov, el capitán Price y Soak deseaban destruir al general Shepard, por la traición que había cometido contra ellos, entonces si bien me equivoqué en el ranking de protagonistas, que hice hace un año, y está mal porque no tomé en cuenta a los protagonistas, sino que tomé a los personajes principales, esta confusión estaba sustentada, ya que yo no tenía el concepto claro, de cuáles son los protagonistas, y cuáles son los personajes principales, así que ya aclarando esto, puedo decir finalmente que los personajes principales, no necesariamente tienen que ser el protagonista, y eso pasa mucho en Call of Duty, como con el capitán Price, como con Mason, como con Rezno, como con muchos otros, prácticamente en cada juego, ya que en la mayoría de los casos, por no decir todos, las acciones del protagonista, dependen de las del personaje principal, ya que si no existiera personaje principal, pues no habría historia la cual protagonizar, así que no tendría sentido su mera existencia, y bueno amigos, eso fue todo por hoy, quiero darle todos los créditos de este gran video, a el templo de Ateneo, quien hizo este video hace ya un par de meses, centrándose en el anime en general, y yo quería explorarlo aquí en Call of Duty, quería extrapolarlo y hacer un video con estos ejemplos, en primer lugar, para corregir los errores del ranking de protagonistas, y también para aclarar, no solo la confusión que yo tenía, sino la que ustedes podrían tener, no solo con ese video, sino en futuros videos que haga, sobre el tema de los personajes principales, ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida, ayuda siempre a que el canal crezca, y no olviden ir al canal del templo de Ateneo, un gran canal que les recomiendo mucho, por si les gusta el anime, y ya sin más que decir, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima, adiós.